Claro que estoy segura, ma. Si yo lo soy, mi papá le dijo a Flavio que iban a ligarse chavas en tango a Cancún, pero que solo dijera que iban a una convención a Wimanquillo. ¿Tú crees? ¡Ah! Y también hace una semana le dijo a Flavio que inventara dolores de cabeza porque necesitaba guardar muchas energías para Cancún. Fíjate nomás. ¡Ay, mi mendigo Flavio! ¿Y yo que ya le había comprado una bombita como la de Andrés García? ¡Miren! ¡Ya vamos a llegar! Muy buenas tardes, señores pasajeros. El saludo a su capitán Sammy. Y Miguel Luis. Estamos volando ahorita en el sureste. Más que nada la temperatura está a unos 35 grados, más que nada. Pero bueno, no se despeguen porque ya casi estamos llegando a Cancún. Gracias a los pasajeros, ¿no? Sí. Espero servirles como ustedes se merecen otra vez. Y este es su vuelo Magni Peluches. En su vuelo Magni Peluches 775. ¿Qué no es el vuelo 750? Vuelo 750. ¡Ah! 55. No, 750. ¿750? 700, 75, ¿no? Es 750. Ya, dime sus coordenadas. Las coordenadas que estamos viendo en este momento es de la torre de control. ¿La torre de control? 50, 90, 100. 50, 90, 100, más o menos de... ¿Su altitud? ¿Aptitud? 50 megahertz. ¿Altitud, no aptitud? 50. ¿50? ¿50? ¿50? ¿50? ¿50? ¿50? ¿50? ¿50? ¿50? Gracias.